Un espacio de periodismo trascendente, a través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese, con Teodoro Rentería. Estás en reunión, estás ocupado, pero a mí me pareció ya, Pepe, de la mayor trascendencia, este primer paso. Es tu labor sí defender a Tepoztlán, pero ¿qué has platicado con el ayuntamiento y con sus comerciantes? Bueno, mira, he ido de la mano con el señor presidente constitucional de Tepoztlán, Donetren Villamil, y hemos estado haciendo un trabajo de concientización con las gentes que noblemente trabajan en Tepoztlán, pero algunas veces de manera irregular. Y encontramos un camino por el lado de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Interpusimos respetuosamente una reconsideración a la calificación de nuevo pueblo mágico de Tepoztlán. Ya recibimos una respuesta favorable para que iniciemos las pláticas para poder obtener la recalificación previa a la cobertura de algunas cosas de los programas. Y bueno, fue un avance muy importante porque dio un ahorro tundo a una apertura en las negociaciones, que es a lo que nos ha instruido el gobernador Marco Antonio Adame, que nos aboquemos de inmediato. Creemos que es un gran paso, Teodoro. Hugo, sin lugar a dudas, y es el camino de lo jurídico lo que llevará a la última decisión de la autoridad, pero yo veo más la vía de la actitud y de la decisión del poblador de Tepoztlán para lograr esto. Fíjate que hemos percibido lo mismo, hemos visto que ha habido una concientización de que ha sido una sanción ganada por algunas gentes que inclusive no son pobladores de Tepoztlán, no son residentes de tiempo completo de Tepoztlán, y ahí yo apelo al arraigo de la madurez de la gente de Tepoztlán, la que nos ha echado a perder este trabajo. Y ahí nos hemos acercado a través de diferentes grupos organizados ahí, y hemos tenido buen resultado. Han entendido que el problema son ellos, no el programa, y que tenemos que corregir. Y de momento también les hemos respondido, habiendo obtenido siete millones de pesos para mejorar la imagen urbana de Tepoztlán. Y seguramente empezaremos la primera semana de octubre, Teodoro Auditorio, y estaremos terminando en el mes de enero, y bueno, también hemos hablado con el presidente municipal entrante, con Gavino, y es de muy buenos ojos la continuidad de estos proyectos. Entonces, por lo pronto, seis meses, ¿Tepoztlán ha dejado de serlo, y hay oportunidad de recobrar esto en enero? Sí, bueno, no, esperamos recobrarlo en noviembre, cuando muy tarde. En enero lo que recobraremos es imagen urbana, porque estaremos terminando los trabajos de remodelación de siete calles más de Tepoztlán, Teodoro. Bien, Hugo, ¿vas a preguntar a Tepoztlán? Sí, no. A ver, entonces, Hugo, en torno a la posible, que a mí se me hace absurda, desaparición de la Secretaría de Turismo, muchos piensan como este servidor. Si algo se le debía a Morelos era el nacimiento de esa secretaría, gran esfuerzo de tu antecesor, y ahora creo que hay mucha visión positiva de tu figura al interior. ¿Qué has platicado con el gobernador sobre el particular? Bueno, desde luego nos ha agarrado con sorpresa la decisión. Entendemos que obedece acontecimientos presupuestarios. Sabemos que la crisis mundial económica ha tenido un efecto en el gabinete. Entendemos que el señor presidente tiene que hacer propuestas para que los dineros se alcancen. Y bueno, se pensó en la reducción de tres secretarías, dos que parecen inminentes, la reforma agraria y la de la contraloría, la de la asociación pública, que entiendo que va a crearse una fiscalía anticorrupción, y entiendo que la reforma agraria se integrará a Cedesol. Pero sí ha habido reacción nacional de muchos sectores, empezando por los secretarios y por diputados de una fracción parlamentaria del PRI, de que no debería desaparecer turismo. La Organización Mundial de Turismo, también la OMT, se ha expresado también con sorpresa del tema de desaparición, sobre todo porque la Organización Mundial de Turismo estimuló una firma internacional de ciento veintitantos países para que no se volviera a bautizar ninguna epidemia con el nombre de ningún país. Y ven con sorpresa esto, pero bueno, entendemos que si tiene uno que ir adecuando a las circunstancias del momento económico, ojalá la decisión que tome el Congreso sea la mejor. Bueno, en Morelos no se hará ninguna adecuación, no se está proyectando ningún cambio para proponerlo al Congreso para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Estamos procurando dividirnos el presupuesto entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Turismo, y ojalá nos pueda el Congreso, inclusive, aceptar darnos más presupuesto para que podamos hacer una mejor promoción y publicidad del Estado. Entonces, si bien entiendo, aunque a nivel federal esto sucediera, ¿en Morelos permanece la Secretaría de Turismo? Es que no olvidemos que aparte de la Secretaría de Turismo, existe el Consejo de Promoción Turística Mexicana, que es una empresa estatal constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable, de ahí formamos parte las 32 entidades del país, incluidos el Distrito Federal, que se ha puesto dinero para formar este Consejo, y ese no desaparecerá, ese seguirá formando la estimulación de programas integrales del turismo del país, como este último programa que todos conocimos, Viva México, para recuperar el turismo después de los efectos de la influenza. Entonces, no pueden desaparecer las Secretarías de Turismo del país, del país, y menos las del Estado de Morelos, que como sabemos, la vocación fundamental de nuestro Estado es el turismo. Esa es la contestación que yo quería de Hugo Salgado, distinguido notario. Te cuestiono a Pepe Arenas. Oye, Hugo, gusto en saludarte, gracias. Preguntarte, a propósito de este asunto de Tepoztlán, se ha mencionado también que Tlayacapan podría estar en la lista de los Poblos Mágicos. ¿Harás alguna gestión o ya la iniciaste? Bueno, les doy la buena noticia de que ya tengo la carpeta integrada, completa, para poder presentar con la normatividad existente, la propuesta de que Tlayacapan se integre también al programa de Pueblos Mágicos. Entonces, el trabajo que estamos haciendo, Pepe, es que queremos terminar primero la gestión con Tepoztlán para no desviar la atención, y estamos haciendo algunas correcciones de situaciones que se nos presentaron en Tepoztlán, que pretendemos que se mejoren en la actitud de Tlayacapan, para que cuando presentemos el documento no nos vayan a salir con alguna circunstancia que vaya a ser contraproducente y nos rechacen la petición. Pero ya terminamos el trabajo normativo técnico, Pepe. Muy bien, muchas gracias por ello, Hugo, y felicidades porque ya tendríamos entonces más razones para contar con mayor turismo, que es lo que buscamos. Igualmente, Hugo, un abrazo respetuoso. Saludos a los auditorios, muchas gracias por la intervención. Hugo Salgado Castañeda, secretario de Turismo en nuestra entidad. Pausa y volvemos. La libertad de expresión está en Entérese con Teodoro Rentería